Hermano, aquí estamos amigos de YouTube Hola, amigos de YouTube Hola Estoy aquí con mi amigo Mando Les contamos que vamos a grabar un video Pero miren, miren Allá va un drone Ese nos va a grabar ¿Se ve? Es que no puede cambiar de cámara esto, madre Miren amigos de YouTube Vamos acá Les voy a presentar a mis compañeros Ceci, saluda Ceci Hola Andrea Soy Lola, llámame Lola la trailera Nada más me van a salir con otra cancioncita Que no es la que nos mandaron para sellarla Nos proponga Ricardo Fierro pariente viejón Aquí está muchacho en toda la producción Vamos a entrevistar a las distintas personalidades El caballo Por ejemplo el caballo, vengan Espera No, no Caballo 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 Nada más venimos aquí Caballo ¿Tú crees en Santa Claus, caballo? Te quiero grabar Vamos a entrevistar ¿Tú crees? ¿Tú crees en Santa Claus, caballo? Caballo ¿Tú le das a tu cuerpo alegría a Macarena? Ya nos vamos porque el caballo está muy enojado No está no Si no baro